Me llamo Antonio y he hecho el KeepCodingZero. Pues ha sido una muy buena experiencia porque hemos aprendido mucho y la verdad, aunque había que estar muchas horas en clase y luego haciendo los proyectos, la verdad es que se avanza mucho y se asientan muchas cosas que quizás había de antes, una base pero no a ese nivel. Desde que inició el BookCamp ha cambiado que aunque tenía alguna base pues he avanzado mucho en todo lo que es la programación y en lo que trataba el BookCamp. He llegado porque siempre he tenido la espina clavada de que quería aprender a programar y la verdad es que finalmente me decidí a hacerlo de una vez por todas.